Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Bienvenidos a este canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a la review de esta auténtica bestia Le he probado dos partidos, tres goles, una asistencia Lo único malo, dos de pierna mala, cuatro de filigranas Voy a hablaros de sus habilidades, luego las vamos a probar in game Pero os voy a decir que es lo que me ha parecido En velocidad me parece el jugador más rápido que he probado Y que recuerdo haber probado En tiro, le falta un pelín, vale? Le falta un poquito de definición Las pega bien, pero yo le subiría un poquito la definición En pase, es bastante malo Asociativo, bastante, bastante poco Necesitaría una mejora En regates, con el balón en el pie, se defiende Tiene cuatro de skills, que no es nada malo Pero no os esperéis que sea Neymar ni Mbappé girándose Y en físico me ha sorprendido porque por arriba gana todo Por arriba te ganan todos los balones, es una bestia Y físicamente es muy fuerte y muy alto Porque Iñaki, le da a Lingard, que he hecho Iñaki mide 1,86 O sea, un tío de 1,86 que por arriba Te gana todos los balones Ojito, ojito Además, creo que cuesta unas 50k Entonces le voy a probar in-game Y os voy a ir comentando un poco Pues todas las cosas in-game Que tiene el jugador, vale? Va a jugar de delantero Le vamos a probar de delantero Y como os digo Brutal, brutal en velocidad Me ha dejado loco Corre O sea, me ha sorprendido un montón Iñaki Williams Cómo corre Cómo corre, tío Vuela Iñaki no corre Vuela Voy a intentar como siempre Pues que veáis un poco cómo juego con él El otro día me preguntó a alguien Por qué no coge solo las jugadas destacadas que haga Porque quiero que veáis también Cómo se percepciona a un ataque Cómo se mueve Y digamos Porque también para mí es más fácil Coger, enseñaros cómo juega Las cosas buenas y las cosas malas Y no recortar solo lo bueno Sino que iros explicando En cada movimiento que haga Pues lo que él hace Para un lado o para otro Así que nada Vamos a ponerle de delantero Y vamos con él, chicos Hay que esperar a que se coloque nuestro equipo Vamos a ello Tenemos aquí un plata Que realmente va a ir al banco en breves Bueno, a ver Ter Stegen que empezó la temporada Dejando muy malas sensaciones Y que realmente las estoy recuperando con él Porque últimamente me está jugando Me está rindiendo un nivel bastante mejor Uy, qué buena era Como veis Le doy un rojo el Time Finish Pero Como os digo Dentro del área No es ese ratón de área Que me vaya a marcar todo O sea Habría que subirle un poquito la definición Sin lugar a dudas Luego en velocidad Es rapidísimo O sea El tiro iba fuera de narices Pero Como veis Es que es brutalmente rápido Es una maravilla Es una maravilla Me parece De los más rápidos Que he probado en mucho tiempo Buah, me lo sacan debajo de los palos Tío Y aquí Gol, ahí está Ahora sí Ahora sí La engancha dentro del área La pega Y para adentro Otra de las cosas que os tengo que comentar El posicionamiento Se mantiene arriba No baja casi nada Y se mantiene Y se mueve muy bien arriba ¿Vale? Es uno de esos delanteros Que aun siendo tan grande Su posicionamiento Le ayuda ¿Vale? Se mueve bastante Tira buenos desmarques Buenas carreras Y eso le ayuda En la verdad Porque hay muchos Por ejemplo A mí Hay una de las cosas que Más me mosqueaban de Mbappé Que tiraba los movimientos Pero Mbappé Como que bajaba mucho A recibir el balón Y eso A mí no me gustaba Prefería que el jugador Se quedase más tiempo arriba Aquí es donde ya Cogerle es complicado Aquí mirad eso tío Es un abuso Es que os prometo Que para mí Junto a Mbappé Ronaldo De los jugadores Que he probado Que más corren Mirad eso Es que Vamos ahí Es muy difícil Engancharle Es muy difícil Engancharle Se va nuestro rival Una pena Pero lo habéis visto Como os digo Lo habéis visto en esto Tengo el otro ahí Cogido Voy a coger alguna jugadita La meteré Pero lo habéis visto En nada En apenas 5 minutos Como a este tío Le hemos cogido Y le hemos dado caña Como a un tío Le hemos metido Con este propio jugador Posicionamiento muy bueno Se mantiene muy bien arriba Para mí Esos son Digamos Los factores fundamentales De este Iñaki Williams Le he probado 3 partidos Y me ha ido muy bien Posiblemente Me haga su carta Porque está en 40k Y me parece un revulsivo Fenómeno Así que nada chicos Os dejo ahora Con algunos goles Del partido anterior Y del anterior Que he jugado con él Y nada Espero que os sirva Nos vemos Hasta la próxima Hasta luego